Dada la recta, R, empieza con unos facilitos. KT. Dice, hay un valor de K de modo que R sea paralela a la bisectriz del segundo cuadrante. ¿Cuál es la bisectriz del segundo cuadrante? ¿Cómo lo flipáis, eh? ¿Esa es la bisectriz del segundo cuadrante? ¿140 de qué? Sí, que forma hace ángulo, pero ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la bisectriz del segundo cuadrante? Antes de esa novia ya se cae a salir de la ducha, no se acuerda de la... Venga. Es verdad, te están ganando de quitarte de tu salta. Esta es igual a menos X. ¿Vale? Porque sí. Esta es igual a X y esta es igual a menos X. Prueba en la tabla y verás cómo te sale esa. Entonces dice que tiene que ser paralela. ¿Cuál es el vector director de esto? Yo... Yo digo la pendiente es menos 1. Y el vector director era esto, esto, ¿no? 1 menos 1, que es igual que el que tú dices. Menos 1, 1. Es el mínimo. Para que sea paralela, ¿cuál es el vector director de este? ¿Hola? ¿Es el menos 1 o 2? No, perdón. 3K. 3K. El vector director, en esta forma paramétrica, son los coeficientes de T. Entonces, para que sea en paralela, ¿qué tiene que pasar? No. Tienen que ser proporcionales. Así que K tiene que ser menos 3. ¿Vale?